Preservar la vida, proteger a los docentes y por ello planteamos culminar el año escolar para el 15 de diciembre. Ahora, previa consulta a los profesores, a los padres de familia, a los propios estudiantes, o ya usted ha venido ya con esa posición clara y firme y plantear en esta reunión. En esta reunión nos están consultando y hay un marco normativo que establece, que es la Dirección Regional de Educación quien debe tomar las medidas. Entonces, frente a ello y por la experiencia que tenemos de, por ejemplo, el fenómeno del IACU, cómo hemos sufrido los docentes para el traslado, es que pensamos en esas medidas preventivas. Finalmente, directora, usted lo ha dicho, en el sistema IACU nos ha dejado algunas acciones desagradables, pero los docentes correspondientes a dar seguridad, prevención, ¿están cumpliendo también su objetivo? Claro, hay modalidades y formas de cómo atender a los niños en una semana más o una semana menos, no significa que va a alterar el currículo. Lo que debemos primar en este momento es la integridad y la salud de quienes trabajan en educación. ¿Cómo termina el año 2023? Bueno, hemos tenido una serie de dificultades climatológicas desde el principio, dificultades en atención con temas de materiales, dificultades porque hay cambios. Por ejemplo, ahora mismo nos están explicando que el coordinador territorial para el tema de materiales es uno por región. Antes teníamos uno por UGEL. Entonces, esos cambios también afectan nuestra labor. Sin embargo, en las UGEL venimos coordinando, aunque con menos recursos, pero con la misma motivación, el mismo compromiso para concluir exitosamente el año 2023.